En el siguiente video quería mostrarles el simbolismo que pude encontrar en la película Spider-Man 1. Al inicio de la película vemos un bus escolar, que es un símbolo que lo hemos repetido en muchas películas. Como por ejemplo en el Batman de Nolan, en Terminator Genisys o en Forrest Gump. También vemos un bus escolar en Día de la Independencia 2, por ponerle algunos ejemplos. Y esto tiene su porqué. Si aplicamos la numerología a la palabra bus escolar, obtenemos el número 33, como el del grado máximo de la masonería. En la versión original de la película, que es en el idioma inglés, Peter se refiere a Mary Jane al principio de la película como The Gear Next Door. El traducido sería como La chica de al lado. Y esta puede ser una referencia a otra película que tiene el mismo nombre, o sea La chica de al lado. En la cual el protagonista también se enamora de la vecina, pero descubre que ella es una estrella del cine para adultos. Quizás el director nos puso de forma velada a quien representa en realidad Mary Jane. Mary Jane anda con todo lo que se le cruza. Primero con Flash. Luego con Harry, que es el amigo de Peter Parker. Y mientras anda con Harry, no se hace mucho problema y besa a Spider-Man. Luego a lo último, entonces, quiere andar con Peter Parker. También vemos referencias a la manzana, que se asocian al pecado original. En la escena en la que Mary Jane se resbala en el comedor de la escuela y Peter la agarra, salvando toda la comida. Este simbolismo entonces de la manzana lo vemos en un sinnúmero de películas. Como por ejemplo a un Forrest Gump. No solo en la manzana que tiene el protagonista cuando conoce a Jenny. Sino también en la empresa en la cual invierte todo el dinero de su flota camaronera. Todos los barcos, recordemos, se llamaban Jenny. Y ese dinero entonces es reinvertido en la empresa informática Apple. La empresa cuyo logo entonces es una manzana que tiene un mordisco. Y es una referencia también entonces al pecado original. Por cierto, el valor del primer ordenador de esta compañía fue 666 entonces como la marca de la bestia. En la escena de la escuela en la cual Peter pelea con Flash, que es cuando él descubre que tiene sus super reflejos. Vemos el simbolismo del clásico piso hedorizado masónico. Hay una escena en la cual la tía May le dice que actúa raro últimamente. Y nos muestra entonces el simbolismo de un solo ojo. Cuando tira la telaraña por primera vez, hace varias señas con la mano, pero la que funciona es el cornuto satánico. O sea, el mismo gesto que hace el fundador de la iglesia satánica, Anton Lavey. En la escena de la lucha libre, se hace referencia en forma codificada al número 33. Le dicen a Peter que le pagarán 3000 dólares por 3 minutos en el ring. O sea, 3, 3, 33. Abajo del letrero, de forma recortada, vemos una calavera con las tibias cruzadas. Que nos recuerda demasiado entonces al logo de la hermandad de la muerte, el Skull and Bones. Y también vemos una referencia entonces a las calaveras y las tibias detrás del presentador de la pelea. Se ve muy a lo lejos. El ring tiene forma de cubo y esto es una referencia a Saturno. Este simbolismo de la prisión cúbica lo vemos en varias películas. Algunos ejemplos son el escuadrón suicida, en la escena en la cual tienen a Harley Quinn encerrada. Que es una jaula que es cúbica. O en Creed II, la escena en la batalla final con el hijo de Drago. En la cual vemos entonces que las luces de The Ring forman una prisión simbólica cúbica. Donde tendrá lugar el encuentro. También en Batman Return, vemos el pingüino de Chico. Que está encerrado en un cubo negro. Antes entonces que los padres se deshagan de él. Y es el mismo entonces cubo negro que vemos en el mausoleo de Artigas. Otro dato que me parece súper interesante es que el auto del director de la película es crucial para el desarrollo de la trama. Y este auto es manejado entonces por el tío Ben. Es el mismo auto de la película Evil Dead. En este coche es donde el tío Ben le dice la famosa frase. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y es por culpa de este auto que el tío Ben es asesinado. El nombre de este auto es muy interesante. Es un Oldsmobile Delta 88. De 1973. El Delta luminoso entonces simboliza al gran arquitecto del universo. Recordemos también que en Robocop tenemos también referencias al Delta. Porque se llama la ciudad Delta City. El 88 que también aparece en el auto. O sea dijimos que era un Delta 88. El 88 es un número que vemos repetido en innumerables películas como Volver al Futuro. En la película Passenger que es una película nueva que está muy interesante. Viajan 88 años para llegar al destino. El personaje del Joker se llama Jacques Napier. Y si aplicamos la numerología obtenemos el número 88. La tía Elizabeth de la película House. Si aplicamos la numerología a su nombre obtenemos también ese número. O en el libro de Roger Cove que se llama Blood Dance. También obtenemos el número 88 y podríamos seguir así. Pero ya hablé de eso en otro video. Los duendes y nomas son símbolos ambivalentes. Son una personificación de los poderes que quedan virtualmente fuera del campo consciente. La victoria sobre ese demonio significa obtener la verdadera sabiduría. En la guerra de las galaxias también vemos un personaje que es idéntico al duende verde. Que aparece en Spider-Man. Que es el Yoda. Yoda en la guerra de las galaxias es un maestro Jedi. Que entrena a Luke Skywalker. Y basta verlo para darnos cuenta que también es un duende. Y además es de color verde. Hay una escena que es idéntica a la película Superman. En la cual Peter se abre la campera mientras corre a ayudar a Mary Jane. Y debajo vemos el traje de Spider-Man. Vemos siempre entonces a lo largo de las películas referencias a la figura del superhombre de Nietzsche. En otra escena vemos un cartel con la cifra 999. El mazón grado 33 Malney Palmer Hall nos dice. En las enseñanzas secretas de todos los tiempos. Que el 9 era considerado maligno por ser un 6 invertido. O sea, si invertimos los números obtenemos el 666. O sea, la marca de la bestia. Aparece también una clara burla al cristianismo cuando la tía Mary está rezando en su cama. Y el duende verde le ataca y le dice que termine la oración. Le falta recitar entonces la última parte en la que dice. Libra no de todo mal. Amén. Por lo tanto entonces el duende verde se burla de que la tía esté rezando. Cuando muere el duende verde a manos de su propio planeador vemos un primerísimo primer plano de uno solo de sus ojos. Siempre el simbolismo entonces de un solo ojo. En inglés se dice One Eye. Y si aplicamos entonces la numerología obtenemos el número 33 como el del grado máximo de la amazonería. Vemos también este número en el nombre de la novia de Peter Parker, Mary Jane. En la última secuencia vemos al hombre araña posándose sobre la bandera de los Estados Unidos. Y salta muy rápidamente hacia la cámara y el plano se cierra en uno solo de sus ojos. Así termina entonces la película con el ojo que todo lo ve. Y bueno, nada más. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó el video, suscríbanse, compártanlo y nos veremos en el próximo video. Hasta la próxima. ¡Gracias!